Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 17 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo la 1.16 del día viernes 13 de enero, damos por iniciada esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria, la regidora Beatriz, haga favor de tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que hay cinco de siete ediles presentes, por lo tanto hay coro. Muchas gracias. Habiendo coro, pido leer el orden del día para dar continuidad. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio DE cuarenta y cuatrocientos treinta y cinco, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, suscrito por la licenciada María Luz Helena Flores Rentería, directora de educación. Punto número cuatro, solicita se autorice las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Punto número cuatro, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita mediante oficio se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos para los Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Punto número cinco, mediante el oficio JAC cero treinta y ocho dos mil veintitrés, suscrito por la maestra Fabiola Maciel González, jefe de actividad cultural, solicita se apruebe la renovación del contrato de presentación de servicios técnicos profesionales para talleristas que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, en distintas colonias y delegaciones, con un periodo del nueve de enero al dieciséis de diciembre del presente año, pagándoles ciento noventa y seis punto treinta y cinco centavos, por hora clase con IVA incluido y considerando su régimen de situación fiscal. Punto número seis, puntos varios, tenemos dos, la elaboración de maqueta del Museo Municipal y la aprobación de las fechas del Festival del Corrido. Punto número siete, clausura, es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, hacerlo manifestando, levantando su mano. Gracias, queda aprobada. Antes que nada, le quiero darle la bienvenida a la directora Lucy de Educación y a la directora La Mestre Leti de Cultura. Muy bien, le pido por favor sigamos con el punto número tres. Punto número tres, mediante el oficio DE cuatrocientos treinta y cinco dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, suscrito por la licenciada María Luz Helena Flores Rentería, directora de Educación, solicita, se autoricen las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Muy bien, como ya lo mencionó nuestra secretaria, la regidora Beatriz, en este punto la licenciada María Luz Helena Flores Rentería está solicitando que se apruebe la actualización de las reglas de operación, puesto que las anteriores tienen una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre y en esta ocasión sería para aprobarla del día primero de enero del año veinte y tres, al treinta y uno de diciembre del veinte y tres y aparte de este cambio que corresponde a las fechas, este cambiaría también lo del presupuesto donde este año está para ejercerse un millón cuatrocientos ocho mil cien pesos. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Si están a favor de aprobar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita mediante oficio se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Muy bien, muchas gracias. De la misma manera, para aprobar reglas de operación, pero de esta parte viene con la maestra Leti de la dirección de Arte y Cultura para aprobar el cambio de fechas de las reglas de operación de Apoyos para Artistas, igual es del presupuesto a ejercer de este año, son de doscientos mil pesos. El nombre es Apoyo para Artistas Tepatitlenses. No sé si alguien tiene algún comentario. Muy bien, si están a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco. Mediante el oficio JAC 038-2023, suscrito por la maestra Fabiola Maciel González, jefa de actividad cultural, se solicita y se apruebe la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales para talleristas que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura en distintas colonias y delegaciones con un periodo del 9 de enero al 16 de diciembre del presente año, pagándoles 196 pesos con 35 centavos por hora clase, con IVA incluido y considerando su régimen de situación fiscal. Muy bien, este punto es para dar continuidad en la renovación de contratos de los talleristas que nos apoyan en Casa de la Cultura. Como lo mencionó ya nuestra secretaria relatora, este es aprobar el contrato, aprobar el salario y es de la partida 339. Maestra, ¿gusta comentar algo? ¿Están a favor de la maestra que comente algo? Gracias, buenos días. Nada más hacer la observación de que al parecer hubo un error ya que se duplicó este oficio. En el primero es justamente como se menciona aquí, pero luego se envió un segundo oficio pidiendo que fuera por el primer semestre del año, nada más. ¿Seis meses? La aprobación, sí, por seis meses, que sería del 9 de enero al 30 de junio. Muy bien, vamos a tomar un pequeño receso, por favor, gracias. Continuamos, gracias. Entonces, la solicitud es para aprobar la renovación del contrato de los prestadores de servicios técnicos profesionistas para talleristas y sería con una duración del 9 de enero al 31 de junio del presente año. Con un, al 30, perdón, de junio del presente año y sería con un pago de 196.35 pesos con IVA incluido. ¿Algún comentario sobre este punto? Muy bien. Si están a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad, gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, puntos varios, son dos. El primero es la elaboración de la maqueta del Museo Municipal y el segundo, la aprobación de las fechas del Festival del Corrido. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el primer punto, los dos puntos vienen de parte de la Dirección de Arte y Cultura de Con la Maestra Leti. El primer punto es para aprobar que se elabore una maqueta del museo, tendría un costo de 35 mil pesos. Esta maqueta, pues, es representativa de los tapatitlenses, estaría en las instalaciones del museo y ya posteriormente podría moverse alguna invitación que nos hagan en otros municipios o en otros lugares. ¿Algún comentario? Sí. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría nada más que la maestra nos ampliara. Hace un momento nos comentó la maqueta, la finalidad que tiene. Si nos puede ampliar un poquito sobre este tema para que en su momento los demás regidores que integran el pleno del ayuntamiento se den por entrados de cuál es la finalidad de esta maqueta. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. Sí, como no, regidor, con mucho gusto. El museo es uno de los edificios más representativos de Tepatitlán. Forma parte de los edificios protegidos por la Secretaría de Cultura y es un orgullo para nosotros el contar con este edificio emblemático y tan hermoso por su arquitectura, por todo lo que representa su historia y todo lo que representa para nosotros. Y como parte de la misión que se tiene en la Dirección de Arte y Cultura es rescatar, preservar y difundir la cultura tepatitlense, pues mediante esta maqueta buscamos preservar el modelo, preservar este edificio tan representativo, su imagen y difundirla, darle difusión en cuanto, como lo mencionaba la regidora, tenemos invitaciones de otros municipios, de otros lugares para llevar piezas representativas de nuestro municipio y haría esta función. Además de que su sede permanente sería allí mismo en el museo, para que los visitantes propios y extraños, es decir, los de aquí de Tepatitlán y los de otros lugares que nos visitan, tengan la oportunidad de dimensionar de una forma más objetiva el edificio, porque muchas veces cuando visitamos algún lugar, pues sí, lo vemos, vemos la entrada y damos un recorrido, pero no nos percatamos de cuántos frentes tiene, de cuántas entradas, de las dimensiones generales. Entonces, pues la función, la función normal que tiene cualquier maqueta, ¿verdad? Agregándole el plus de lo cultural e histórico. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Gracias, maestra. Si están a favor de aprobar la elaboración de esta maqueta y del presupuesto que ya se mencionó, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. En el siguiente punto, Vario, mencionaba la secretaria y la regidora Beatriz, el Festival del Corrido. Este festival es también algo característico de nosotros, que va de parte del área con la maestra Leti de Cultura, donde nos están pidiendo la autorización para que se realice el día 21, 22 y 23 de marzo. Igual, maestra, si nos pudiera comentar un poquito más sobre qué es lo que se hace y cuál es la finalidad. Sí, 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 con gusto. Muchas gracias. Bueno, pues sería el festival número 5 del Corrido Tradicional Mexicano, que tiene la función de preservar, rescatar, documentar nuestra historia plasmada en la música. Como sabemos, los corridos mexicanos son para nuestra cultura, lo que los juglares son para la cultura española. Gracias a esos juglares, pues sabemos que existió un neocid, que es la primera obra de la literatura en español, y sabemos, tenemos conocimiento de tantas justas que se llevaron a cabo para llegar a conformar, con muchos reinos, llegar a conformar lo que hoy conocemos como España. Así, el equivalente para los mexicanos son los corridos. A través de los corridos, nos enteramos de cómo se libraron tal o cual batalla, de qué movimiento político se realizó en tal o cual momento de la historia de nuestro país. Y sigue la creación de corridos con esta línea, que no tiene que ver con ningún tema delincuente, sino que plasma la cultura de nuestro país. Es importante como rescate de la tradición, de la tradición de nuestro país, incluso de nuestro municipio. Esto nace a raíz del aniversario número 100 de la creación del corrido de los Pérez. Este es el origen del Festival del Corrido. El primero surgió por este centenario de la creación del corrido de los Pérez, que si bien no se creó aquí en Tepatitlán, pero sí en nuestra región. El origen del corrido de los Pérez, pues como todos ustedes saben, es en Cañadas de Obregón. Hicimos el primer festival en esta ocasión y nos aportó tanto culturalmente hablando que decidimos seguirlos haciendo estos festivales. Como uno de los frutos que se han tenido es que tenemos dos de los más importantes estudiosos de los corridos aquí en Tepatitlán y surgieron, o sea, se decidieron o tomaron la línea de estudio de los corridos gracias al festival. Uno de ellos es Juan Frajosa y otro es Juan Valverde, que actualmente lo acaban de invitar a una dirección a la Secretaría de Cultura del Estado. Y ellos empezaron a interesarse por los corridos y a estudiarlos y a recolectarlos y a publicarlos. La Secretaría de Cultura de la Federación ha publicado varios libros de ellos en los que han recopilado corridos que se han tratado en los festivales del corrido. Entonces, si ustedes llaman a la Secretaría de Cultura Federal pidiendo a alguien, un especialista en corridos, les mencionan esos dos nombres. Y surgieron de nuestro festival. Otro de los frutos de este festival es que universidades del extranjero, con estudiosos de la etnomusicología, pues, vienen a Tepatitlán a documentarse. El año pasado tuvimos un coloquio de etnomusicología ahí en el museo, en el que vinieron universidades de Arizona y de Texas. Y estuvieron… ¿Alguien de ustedes estuvo presente? No. Estuvieron las universidades aquí, llevamos a nuestros viejitos que todavía tocan corridos, que cantan, un señor de 100 años que todavía tuvimos la oportunidad de grabarlo en ese momento. Y vinieron tanto el personal docente de etnomusicología, como los doctorantes, los estudiantes también, también la Universidad de Guadalajara participó y se documentó todo esto ahí en el museo. Entonces, es un género que nos representa, es un género que… mediante el cual se transmite de forma popular la historia. Y es por eso que aquí en Tepatitlán le dedicamos tres días al año al estudio de la historia musicalizada. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? Si están a favor de aprobar que se realice este evento, en los días ya mencionados, a favor de hacerlo manifestando, levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Quiero hacer nada más un comentario antes de concluir con esta comisión. Respecto a las reglas de operación, tanto de cultura como educación, el comité que estaría a cargo, comité técnico de estas reglas de operación, no es necesario que tomemos protesta, puesto que es a pegarlas, la elaboración de estas reglas para poder darle continuidad. Solamente aclarar este punto. No sé si alguien tiene algún punto, vaya. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, clausura. Muy bien, siendo la una de la tarde con 36 minutos, damos por clausurada la sesión número 17 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente tarde.